¿Qué es lo que más les gusta cuando van a jugar? ¿Qué es lo que más les gusta jugar con trastes? ¿Qué es lo que más les gusta jugar con trastes? ¿Qué les gusta jugar con trastes? ¿Cuál es su color favorito? ¿Qué es lo que más les gusta jugar con trastes? ¿Qué es lo que más les gusta jugar con trastes? ¿Qué es lo que más les gusta jugar con trastes? ¿Qué es lo que más les gusta jugar con trastes?